Una alternativa que representa el globalismo y las políticas progres que quieren destruir nuestra nación. Esa alternativa globalista, lacalla, genuflexa, entregada a los intereses foráneos y enemigos de las tradiciones del pueblo dominicano, está integrada por el PLD, el PRM y la Fuerza del Pueblo. Ustedes los conocen. Uno de los candidatos de esos partidos anda por ahí pidiendo desde ya un gobierno global. Otro candidato anda por ahí diciendo que él es un aliado incondicional de la ONU. Y el tercer candidato no puede hablar de patriotismo, porque cuando dirigió la Cámara de Diputados, fue el que promovió y firmó la ley 169-14, con la cual se le dio documentos a cientos de miles de haitianos ilegales que hoy andan por ahí diciendo que están legales en nuestro territorio. A ellos les decimos que ya lo conocemos y que vamos a luchar para que ni los que estaban, ni los que están. Y lo primero que debe saber la población dominicana es que soy Carlos Peña, orgullosamente dominicano. Que soy creyente, soy patriota, soy pro vida, soy pro familia y apoyo el matrimonio únicamente entre hombre y mujer, como lo establece la Constitución. Y nos oponemos a la ideología de género que nos quieren imponer los sectores progres en contra de nuestra nación. Nos comprometemos con esa juventud. Llegó el tiempo tuyo, dominicano y dominicana. Llegó el momento de que tú seas el que firme los decretos. Y no traidores globalistas progres, entregados a los intereses internacionales como traidores vulgares de la nación. Llegó el momento de un gobierno patriótico, nacionalista, comprometido con el sueño de Duarte, listo para transformar esta nación. A partir de ahora, solo nos toca crecer.